Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo pasar de gramos a moles, moléculas y átomos. ¿De acuerdo? Va a ser muy sencillo. Lo vamos a hacer mediante cálculo de regla de tres o, si queréis, con los factores de conversión, que sería exactamente lo mismo. Vamos a comenzar y aquí nos dice que si tenemos 90 gramos de H2O, ¿cuántas moles, moléculas y átomos son? Lo primero que tenemos que hacer es sacar el peso molecular, ¿de acuerdo? El peso molecular, como veis, nosotros tenemos un compuesto que es el agua, H2O, ¿vale? Y vosotros sabéis que el hidrógeno tiene de número atómico 1 y el oxígeno, bueno, de número másico, perdón, y el oxígeno tiene 16, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues, para sacar el peso molecular, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de átomos por su masa atómica y sumarle lo del siguiente. Sería un átomo de oxígeno, lo tenemos así, sería 16. Por lo tanto, este resultado nos va a decir que son 18 UMAS, ¿vale? UMAS, ¿por qué? Porque es una unidad tan pequeña, porque no podemos decir gramos, pero también lo podemos expresar como 18 gramos partido de mol, ¿vale? O sea, se puede poner así. ¿Vale? Sería exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, una vez que ya hemos sacado, hemos partido aquí del peso molecular, que ya sabemos que lo vamos a poner así. Peso molecular, tenemos 18 gramos partido de mol. Vamos a ver cuántos moles son eso, ¿de acuerdo? Pues, es siempre muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es, ya sabéis que el número de moles es igual a los gramos partido de su masa molecular o peso molecular. Lo mismo que lo hemos sacado ahí, no tendríamos problema, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que yo conozco los gramos y el número de moles, por lo tanto, la masa molecular, por lo tanto, sería 90 partido de 18, es decir, 90 gramos partido de 18 gramos partido de mol. Por lo tanto, se me quedaría n es igual a 5 mol. Ya tenemos el número de moles, así de sencillo. Ya sabéis que partimos siempre de esta fórmula, ¿de acuerdo? Y por eso hemos tenido que sacar la masa molecular o el peso molecular antes para calcular el número de moles. Una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo haríamos el número de moléculas. Pues, mirad qué sencillo es. Aquí entra en juego el número de abogadro. ¿Vale? El número de abogadro es, ya sabéis que es 6,0,22 por 10 a la 23. Es decir, siempre vamos a coger la misma determinación. Es decir, si un mol es el número de abogadro en moléculas, 10 elevado a 23, pues 5 moles, que es lo que nos ha dado nuestro ejercicio en concreto, será x. Por lo tanto, debemos multiplicar, echamos mano de calculadora, 6,022, exponente 23 por 5, nos va a dar que el número de moléculas es 3,011 por 10 elevado a 24. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso, nos vamos a ver a cuántos átomos tenemos. Y mirad qué sencillo es. Y aquí debemos llevar cuidado con una cosa. El compuesto que nosotros tenemos es H2O. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, ¿cómo sabemos el número de átomos que hay? Pues simplemente multiplicarlo por el número de moléculas que tenemos. Por lo tanto, aquí sería 2 por lo que nos ha dado, porque tenemos dos átomos, por 10 elevado a 24. Y aquí sería 1 por 3,011 por 10 elevado a 24. Aquí obtenemos el mismo resultado y por lo tanto tendríamos 3,011 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Pero aquí, al ser dos átomos de hidrógeno, lo que nos va a dar va a ser 6,022 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. ¿Vale? Pues al tenerlo así, ya sabemos cómo se hace. Simplemente es, una vez que tengamos el número de moléculas, debemos multiplicarlo por el número de átomos que hay. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero hacer con factores de conversión en vez de reglas de 3? Pues mirad qué sencillo es. Como veis, si yo tengo 5 moles y quiero pasarlo a moléculas, ya sabéis, hacemos la unidad arriba, la pongo abajo, moles. Entonces, ya sabéis, aquí sería 1, porque es la más grande, y aquí lo queremos pasar a moléculas. Tenemos moléculas y sería 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Vale? Así sería el ejercicio lo mismo que con la regla de 3, ¿de acuerdo? O sea, podemos hacer una u otra. ¿Cómo sería en el número de átomos? Pues lo mismo, si yo tengo, como veis, 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas, ¿vale? Y entonces yo quiero pasarlo, entonces pondría, aquí abajo pondría una molécula de H2O, y aquí pondría el número de átomos de H, ¿vale? Entonces se nos iría, y lo que nos quedaría sería la multiplicación, y lo mismo pasaría con el oxígeno. Lo que ocurre, que en el oxígeno, al coincidir el número de átomos con el de molécula, bueno, con la molécula, sería un átomo de O2O. Simplemente dejarlo como estaba, porque se nos anula, ¿de acuerdo? Aquí se nos iría la letra, y se nos quedaría esto por 2, que es lo mismo que hemos hecho así directamente. Ya sabéis, para hacer un ejercicio de este tipo, tenemos a ver el peso molecular, que es, como ya habéis visto, un número de átomos por suma satómica, y luego ya para sacar los moles, ya sabéis que son los gramos entre la masa molecular. Si no tuviéramos los gramos, si tuviéramos las moles, pues ya sabéis que sería simplemente despejar, serían las moles por la masa molecular, ¿de acuerdo? Luego, en las moléculas, tanto las moléculas como los átomos, entra en juego el número de abogadro, se puede hacer con una regla de 3, son factores de conversión, y ya habéis visto cómo se hace. Siempre hay que tener en cuenta el número de átomos para pasar de moléculas a átomos, ¿de acuerdo? Pues si queréis, os dejo aquí un ejemplo para que lo practiquéis vosotros, y me decís cuántos moles, moléculas y átomos hay en 4, 45 gramos de amoníaco, que es NH3, ¿vale? Os lo dejo ahí, y luego si queréis podemos hacer lo mismo con 60 gramos de metano, que sería CH4, ¿vale? Eso os lo dejo para que lo practiquéis vosotros, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, si queréis hacer alguna aportación o dejar algún comentario, lo dejáis en los comentarios, o si no, luego me preguntáis en clase, ¿de acuerdo?